10 países se suman a sanciones de la Unión Europea contra la dictadura de Ortega. Los países socios y candidatos a formar parte de la Unión Europea se sumaron este miércoles a las sanciones del bloque continental contra 7 funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia se sumaron a las sanciones de la Unión Europea emitidas el pasado 10 de enero tras las falsas elecciones en Nicaragua. Las sanciones en cuestión alcanzan a los hermanos Camila y Laureano Ortega, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Naima Díaz, hija del Gede de la Policía Francisco Díaz, y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro. También han sido sancionados la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor. Dichos países velarán porque sus políticas nacionales se ajusten a la citada decisión del Consejo. La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra, informó el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en un comunicado. Las personas señaladas son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho. Las sanciones de la Unión Europea ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Según la resolución del Consejo, las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. La Unión Europea considera que las elecciones de noviembre en Nicaragua se celebraron sin garantías democráticas y que sus resultados carecen de legitimidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el bloque, privó al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!